Ok, buenos días, buenas tardes, esta es la cultura del reino para mujeres, el día de hoy es miércoles 13 de septiembre, y el día de hoy, mi nombre es Daniela, y el día de hoy voy a compartir un tema que me parece que es muy importante, lo llamé mujeres de Dios, porque no sabía en verdad cómo llamarlo, quería llamarlo mujeres, acabar con el feminismo, pero no, dije mejor, mejor no abro polémica, así que lo dejé de esa manera, mujeres de Dios, y es un tema que me parece muy importante que nosotras, las mujeres que estamos siguiendo a Dios, nos levantemos y empecemos a entender quiénes somos como mujeres, porque estamos en un tiempo en que el feminismo está tratando de dictar cómo debemos actuar, cómo debemos las mujeres actuar, están diciéndoles a nuestras hijas que nuestras hijas pueden decidir el derecho a la vida, que eso es ser una mujer, estás empoderada porque tienes el derecho a la vida, si quieres quitar la vida o si quieres sostener vida, es tu derecho y puedes ser empoderada, puedes ser empoderada porque tienes el derecho a ser igual a los hombres, si quieres puedes escoger el género masculino y eres empoderada por eso, entonces estamos luchando por ser iguales, iguales a los hombres, y se ha empezado a denigrar lo que es ser una madre, lo que es ser una esposa sumisa, si ha empezado a denigrar eso, ya no se ve bien, ahora decir que eres una ama de casa, es como, ay, soy una ama de casa, pero si es del trabajo es el trabajo más grande, es el trabajo más importante de la mujer, pero se lo ha denigrado, ¿por qué? Porque nos están empujando a que queremos ser iguales, ser iguales es ser menos, porque nosotros no somos iguales a los hombres, no podemos ser iguales a los hombres, nosotros tenemos nuestra fortaleza, viene en el hecho de que somos femeninas, nuestra fortaleza viene en nuestra feminidad, no en ser masculinas, eso no es donde está nuestra fortaleza, entonces nosotros ahora tenemos que levantar nuestras voces, porque estas feministas, este movimiento feminista es lleno de odio en contra de Dios, porque Dios es un patriarca, entonces están llenas de odio en contra de los patriarcados y del hombre y están haciendo que nuestra sociedad se desmorone porque está creando hombres débiles, hombres que están debilitados bajo unas mujeres empoderadas a ser como ellos, y entonces todo, y es un plan que viene pasando, no es nuevo, pero ahora es más fuerte, es una agenda más fuerte, vemos el movimiento ya más fuerte, porque estamos entrando a los últimos, los últimos días, ¿verdad? Que Jesús va a regresar. Entonces, nosotras, las mujeres, en la Biblia dice que las mujeres adultas tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes, todas las mujeres alrededor nuestro, nuestras hijas, nuestras primas, nuestras sobrinas, nuestras amigas, cualquiera mujer que está, que está mal encaminadas, nosotras somos las elegidas para hablarles y para guiarles y para educarles, y hay muchas maneras, a veces puede ser con nuestras voces, a veces va a ser nuestra vida, simplemente la vida como la llevamos, como vivimos nuestra vida, no necesitamos palabras. Vamos a hablar de las mujeres de la Biblia, y una cosa más hermosa es que la Biblia exalta a la mujer. Hay muchas, muchas veces en que escuchamos las feministas, sobre todo, en que dicen que las, la Biblia oprime a la mujer, y eso no es cierto. Más allá de denigrar la Biblia a la mujer, siempre ha hecho homenaje a las mujeres, siempre han ennoblecido los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad, y siempre acuerda de la influencia que tienen las mujeres, exaltando las virtudes de las mujeres que han sido, sobre todo, las mujeres que siguen a Dios. Desde el primer capítulo de la Biblia, empezamos que lleva la estampa de la imagen, que la mujer tiene la estampa de la imagen de Dios. Vimos, vemos en Génesis 1.27 que dice, así Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Tanto la mujer como el hombre, en Génesis dice que la mujer también fue creada a la imagen de Dios. Entonces, no en ningún momento la Biblia ha denigrado a la mujer, ni ha dicho que la mujer es menos que el hombre. Desde el principio, en Génesis 5.1.2, dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo, y los llamó humanos. Entonces, la mujer ha sido exaltada desde el principio como igual al hombre y como imagen y semejanza de Dios desde el principio. Así que no hay tal que la Biblia ha denigrado a la mujer. Y les voy a dar más ejemplos. Este es el relato escrito de, ah, perdón. La mujer tiene roles muy importantes en la Biblia. Las esposas eran vistas como compañeras muy apreciadas y amadas. Compañeras de sus esposos, ¿no? Eran esclavas ni eran objetos en ningún momento, ni en ninguna clase. Esto está en Génesis 2.20 y en Proverbios 19.14. Si quieren ustedes ver, vemos a la esposa de Abraham, a Sara. Era una esposa que se ve que Abraham la exaltaba y la amaba. De hecho, ella fue la que le dijo, mira, tú quieres tener tu descendencia, agarra a mi esclava. Ella hizo y tomó la decisión por Abraham. O sea, podemos ver que las mujeres desde el principio tenían influencia. Déjame ver. Oh, en Génesis 2.20.24 dice, Son hombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para el hombre. Entonces, aquí entra como también esa importancia del rol de la mujer para acompañar al hombre, para que sean los dos puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. En Proverbios 19.14 dice, Los padres pueden dar una herencia a sus hijos, casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Entonces, las esposas, las mujeres han sido elevadas por el Señor. En el monte Sinaí, Dios ordenó a los hijos que honren al padre y a la madre. No era solo honra a tu padre, honra a padre y madre. Ese era un concepto revolucionario para las creencias paganas que eran dominadas por hombres y que trataban a las mujeres como seres inferiores. Entonces, vamos a entender aquí que son las religiones paganas las que han tratado a las mujeres como seres inferiores. Entonces, decir honra a tu padre y a tu madre o tu esposa es una ayuda ideal y exaltar a la mujer era algo revolucionante dentro de todo lo que son las religiones paganas. Entonces, ahora la Biblia reconoce los roles que han sido divinamente ordenados y que hacen una distensión entre dos géneros, como fue planeado desde el comienzo de la creación. Pero de ninguna manera las mujeres son marginalizadas o relegadas como ciudadanas de segunda clase. En Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y hay unos debates muy grandes porque hay algunas partes en lo que las cartas de Pablo, en donde se agregan cosas como las mujeres tienen que usar velos y cosas así. Pero estaba estudiando esto en una academia hebrea que te enseñan cosas bíblicas en unos rabís y cosas así. Y hay algunas partes que parecen que han sido agregadas a la Biblia después de un tiempo por algunos sacerdotes que son los que en mala doctrina querían poner estas cosas y estudié eso. Entonces, hay algunas partes en las que porque no tiene sentido lo que Pablo habla al principio de cómo la mujer es igual y después de repente es como la mujer no puede hablar si no se pone un velo o cosas así. Entonces, no hay mucho sentido dentro de esas concordancias. Por ejemplo, en Pedro, primera de Pedro 3.7 dice, es todo lo contrario, las escrituras parecen aceptar a las mujeres por un honor especial. Porque dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida nueva de Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada le estorbe las oraciones de ustedes. Entonces, la Biblia reconoce y celebra el valor de una mujer virtuosa como la muestra el famoso proverbio de la mujer virtuosa, que me encanta y se los voy a leer porque es una mujer a todo dar. Dice, Proverbios 31, 10, 31. Yo sé que todos ustedes aquí son Proverbios 31. Dice, ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubís. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hilos con su mano. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica los labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano del pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llegue el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropa abrigada. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y de dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú la superas todo. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza. Entonces, la Biblia muestra de comienzo al fin cómo la mujer es algo extraordinario. Las mujeres tenemos un valor increíble. Las mujeres aportamos igual que el hombre. Los hombres aportan los roles con los que ellos tienen, las fortalezas que ellos tienen. Y nosotras las mujeres aportamos con lo que nosotros tenemos. Y en este verso de la mujer virtuosa no es simplemente estar en la casa. La mujer virtuosa es una negociante. Es una persona de negocios. Es una persona que sabe cómo hacer la casa. Es una mujer que se viste bien. Es una mujer que cuida de sus hijos. Una mujer virtuosa somos las mujeres de hoy. Somos las mujeres que nos levantamos, que sacamos a nuestros hijos a la escuela. Somos las mujeres que estamos trabajando, que regresamos, que limpiamos la casa, que preparamos la comida. Somos las mujeres que nos vestimos bien, que nos preocupamos de nuestra apariencia para que nuestros esposos estén felices. Somos las mujeres que estamos confiadas en nosotras mismas porque sabemos lo que nuestra feminidad aporta. No estamos asustadas ni estamos amedrentadas porque los hombres sean ser iguales a los hombres. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es que nuestro rol como mujeres aporte a nuestra casa, a nuestra sociedad, en nuestros trabajos, porque todo, todo, en todo lado donde vamos, vamos a aportar por nuestra feminidad, que fue un regalo de Dios. Nuestros atributos femeninos no van a quedarse solo aquí. Nosotros somos, antes de venir, ya éramos. Y cuando Dios decidió ponernos, nos puso en un cuerpo femenino porque tenemos atributos femeninos en nuestro espíritu también, como el Espíritu Santo que tiene atributos femeninos, que son atributos más de serenidad, de paz, de guía, de aliento, de apoyo. Esos son los atributos femeninos y son grandes y son necesarios. Y necesitamos saberlos agradecer, saberlos apreciar. No debemos de sentirnos menos que el hombre. No debemos de creer las mentiras de que en la Biblia las mujeres tal, porque no es cierto. Las mujeres nunca han sido oprimidas en la Biblia. En la vida social y religiosa de Israel y del Nuevo Testamento, la mujer nunca fue relegada para que esté en la parte de atrás de la historia. Ellas participaron con los hombres en todos los banquetes y en todas las alabanzas públicas de Israel. Las mujeres no tenían que cubrirse el rostro con velos ni estar en silencio como en muchas sociedades de Medio Oriente antes de la actualidad. Las madres, no solo los padres compartían las responsabilidades de enseñar. Como dicen Proverbios 1.8, Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides las instrucciones de tu madre. Entonces vemos ahí el rol del femenino y del masculino. El hombre es la corrección, la madre es la guía, es la instrucción. Las mujeres también podían ser dueñas de tierra. De hecho, muchas mujeres estaban encargadas de muchas de la administración de la casa, como lo vemos en el pasaje de la mujer virtuosa. Por eso no es sorprendente que la mujer haya ocupado cargos prominentes en el nacimiento de la iglesia primitiva. Como dicen Hechos 12.12, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. En Primera de Corintios 11.11 dice, Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues que aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todos provinieron de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se lo dio para que se lo cubra. Entonces, ahí está Pablo diciendo que la mujer puede entrar a orar sin velo, que no es necesario. Y después hay otras partes en las que es como que se contradice y no tiene mucho sentido. En el día del Pentecostés, cuando la iglesia nació con el poder del Espíritu Santo, habían muchas mujeres discípulas y muchas de ellas fueron reconocidas por sus actos de caridad, otras por su hospitalidad y otras por entender la doctrina y sus dones especiales, como en Hechos 16, 14, 15. Una de ellas era Lidia, en la ciudad de Tatiara, como comerciante de tela púrpura y muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y las de sus casas fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptemos. Entonces tenemos a Lidia, una comerciante de tela púrpura muy costosa, una mujer de negocios, una mujer de dinero, que trabajaba duro y que era noble y que era humilde y aceptó lo que Pablo decía. Entonces muchas de las mujeres fueron unas de las que más aportaron al ministerio de Jesús y al ministerio de después de los discípulos. Muchas mujeres comerciantes como esta. Entonces, naturalmente con lo que el Evangelio empezó a impactar las regiones oestes del mundo, también el estatus de la mujer mejoró dramáticamente. De hecho, mujeres que se convertían al cristianismo de religiones paganas eran automáticamente liberadas de todas las prácticas denigrantes que estas religiones paganas les requerían. Esto ha sido siempre una tendencia. Donde sea que el Evangelio sea expandido, el estatus de la mujer ha cambiado. El estatus social, legal y espiritual han sido elevados. Cuando el Evangelio ha sido manchado, ya sea con represión, religión falsa, secularismo, filosofía humanista o decadencia espiritual, entonces también el estatus de la mujer ha declinado. Entonces sí ha habido muchas veces que el cristianismo ha hecho cosas en contra de la mujer, pero es una falsa doctrina, es una falsa escuela. No es lo que la Biblia ha enseñado desde el principio. Y aún cuando movimientos que claman luchar por los derechos de la mujer, el efecto por lo general es terrible para el valor de la mujer. Inclusive estos derechos de la mujer que están peleando denigran a la mujer. ¿Por qué? Porque son mujeres manipuladoras, son mujeres lesbianas, iracundas. Es un mensaje desde que no hay nada extraordinario en estos mensajes. Entonces a veces estas instituciones, estas instituciones, estas organizaciones que pelean por los derechos de las mujeres no son mujeres de Dios. No son las mujeres, Proverbios 31, que están peleando por estos derechos. Usualmente son este tipo de mujer que tiene ira, que está algo en contra del hombre. Y lastimosamente sus voces son fuertes porque son voces que vienen respaldadas por demonios, porque quieren cambiar la sociedad. Entonces es hora que nosotras las mujeres que entendemos nuestro rol, las mujeres que entendemos el poder que hay en ser femenina, que tenemos que alzar nuestras voces. Esto no quiere decir salir a hacer lo que estas personas hacen, lo que estas mujeres hacen. No, es porque todo empieza en nuestra casa. Todo empieza cómo tratamos a nuestro esposo, cómo oramos por él, cómo mantenemos ese rol para que ellos puedan ser los líderes, ¿Por qué? Porque eso ven nuestros hijos. Todo empieza en cómo enseñamos a nuestras hijas, cómo les hablamos a nuestras sobrinas, a nuestras primas, cómo nos comportamos nosotras mismas porque la gente nos está viendo. Empieza ahí. Y si Dios te llama a hablar, y si Dios te llama a ser una voz, entonces donde Dios nos lleve hay que ir y hay que hablar y hay que saber luchar porque necesitamos guerreras. Pero no es el mensaje de las escrituras de la Biblia, honra y alienta la... Ok, pero ese no es el mensaje de las escrituras, lo que estamos hablando de esto. La Biblia honra y alienta a la mujer a buscar honor de una manera única en nuestra feminidad. La escritura nunca descuenta el intelecto femenino, no sus tremendas habilidades o los regalos espirituales que la mujer tiene. Pero cuando la Biblia expresa, expresamente habla de las marcas de una excelente mujer, estresa siempre la virtud femenina. Las mujeres más significantes de la Biblia no fueron influenciales por sus carreras, ni por su carácter como sea, pero más fue el mensaje del mundo, no era la igualdad del género, era exaltada las cualidades espirituales y morales. Era lo que eran como mujeres de Dios, las mujeres que seguían a Dios y eran obedientes. En primero de Pedro 3, 3, 4, dice, no se interesa tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. No es lo mismo dignidad que vanidad, son dos cosas diferentes. Ser digna es saber vestirse, saber llevar a una misma. La vanidad es lo que lleva a las mujeres a hacer cosas extremas, a enfocarse solo en el físico, a creer que su valor viene de cómo se miran o de las cosas que hacen o de la carrera. El valor no sale de qué tantos títulos tienes o que si eres jefa de una compañía o cuántas casas. Ese no es el valor femenino. Que lo podemos hacer, lo podemos hacer, porque como dice la Biblia, nos ha dicho en todos los puestos, las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres. Entonces, esa no es la pelea. La pelea no es tenemos la misma capacidad. La pelea es cuál es nuestra, la pelea debería ser cuál es nuestro rol, qué es lo que tenemos que ofrecer. Vemos todas las mujeres que hay en la Biblia, hay muchas mujeres que se han exaltado y tenemos las más populares, que las voy a nombrar. Pero hay mujeres que han hecho roles increíbles a las que no se las menciona. Obviamente sabemos de la Madre de Dios, de María. La hablamos todo el tiempo, María y su virtud. Todas las Navidades, María es exaltada, ¿verdad? Como la Madre de Dios, hay canciones a ella y muchas cosas. Sabemos de María, sabemos de María, de su humildad y de su corazón, tan humilde y tan sumiso. Sabemos de Esther, de la reina Esther, con sus cualidades, ¿verdad? Su belleza y su valentía que fue creada para un tiempo como este. Las mujeres, hemos escuchado de Ruth, sobre todo las mujeres solteras se han estado estudiando la Biblia. Ruth y su Boaz, ¿verdad? Su rey, ¿cómo es? El príncipe que vino en el caballo. Sabemos de Ruth, sabemos de Ana, Ana, la mujer que oró tanto. Sabemos de la madre de Juan, el Bautista, ¿verdad? Sabemos de ella, sabemos de Elizabeth, es el nombre de ella. Sabemos de Rebeca, sabemos del corazón de Rebeca con la hospitalidad y sabemos mucho de estas mujeres a las que se habla mucho. Sara, la madre de la, la madre de la, de todas las, la esposa de Abraham, la madre de Israel. Sabemos de Sara. Hay muchas mujeres que se han mencionado mucho, pero hay muchas mujeres que no se las menciona en la Biblia como Priscila que ahora se la está mencionando más. Priscila era la mujer que empezó, ella empezó con lo que es la nueva iglesia. Priscila era una mujer que tenía sabiduría en la doctrina que Jesús enseñó. Ella entendía bien la doctrina de tal manera que fue y le corrigió a una persona erudita, judío, que se convirtió al cristianismo y le hizo una corrección. Ella hizo esposo para poderle enseñar la doctrina correctamente. Entonces, una mujer ungida en la doctrina. Las mujeres pueden ser ungidas en la doctrina. Tenemos a Débora. Débora era una profetiza, era una juez. En el tiempo de los jueces antes de los reyes, Débora era una mujer que juzgaba al pueblo de Israel. Era una profetiza. Ella se sentaba debajo de un árbol y todos los hombres y todas las personas de Israel venían a que ellas les juzgue. No hay tal cosa de que la mujer era marginada en la Biblia. Entonces, no nos debemos de sentir así. Ya no tenemos que ser presas del abuso, no tenemos que ser presas de creernos menos ni ser marginalizadas ni creer porque estamos en la casa. Porque a veces pensamos como soy ama de casa, no hago mucho, soy ama de casa o no tengo un título, me hice, empecé a vender casas porque pues no tengo un título y eso es fácil. Es como lo digo a veces, no es fácil, pero no es como ir a la escuela por cuatro años y agarrar un título, ¿verdad? Y a veces cuando estaba aquí en la casa decía, soy ama de casa, pero escuché algo tan hermoso el día que me hizo llorar. ¿Lo escuché? Podemos ser amas de casa y podemos estar haciendo los lunches todos los días a nuestros hijos y pensar, ay, estoy cansada, siempre limpiando, siempre cocinando, no soy nadie o nunca voy a hacer nada, pues aquí me voy a quedar siempre en la casa. Acordémonos del niño con los tres panes y los dos peces. Esa madre se levantó esa mañana y horneó el pan como todos los días y horneó el pan y se lo dio al hijo para que vaya a donde iba con su lunch, su lunch que tal vez lo iba a regalar o no se lo iba a comer porque a veces no les gusta el lunch que les hacemos, ¿verdad? Entonces, el niño vino esa mañana, esa tarde y le dice, mamá, mamá, no tienes idea lo que pasó con tu lunch que me mandaste y la mamá le dice, bueno, pues lo regalaste o alguien más se lo comió. No, mamá, se lo di a este hombre y este hombre multiplicó los tres panes que me diste. Me dan ganas de llorar solo pensando en eso y los peces y los dio y dio de comer a más de 10 mil, 15 mil personas. Esas veces, esas cosas que Dios nos tiene haciendo en lo callado, esas cosas que a veces pensamos que qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, esas son las virtudes que tenemos, que estamos ofreciendo a nuestros hijos, esas son las virtudes que tenemos, que estamos ayudando a nuestros hijos y no solo es eso como les estoy mostrando es para ser mujeres, las mujeres que estamos llamadas a estar en los negocios somos mujeres para influenciar en el campo del negocio, las mujeres que estamos llamadas a estar en la casa somos llamadas para estar con nuestros hijos porque no sabemos lo que les estamos mandando, no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos qué está pasando, pero Dios sabe, Dios va a tomar todo eso. Hay mujeres guerreras como la mujer que mató en la tienda de campaña con una como con una estaca y un martillo mató a un enemigo de Israel en la cabeza mientras dormía una mujer guerrera que supo aprovechar la primera oportunidad que tuvo para poder matar al enemigo de Israel que había oprimido al pueblo de Israel por 20 años, nadie habla de ella, ¿por qué? Porque a veces no queremos hablar de las mujeres ensuciándonos las manos con sangre, pero si es necesario por nuestros hijos hay mujeres guerreras que han sido llamadas a hacer eso, es cuando Dios te da a ti una oportunidad, cuando Dios te da a ti un llamado, cuando Dios a ti te da algo para ser como mujer, Dios te va a equipar, ya sea que seas de negocios, ya sea que seas en la casa, ya sea que seas una guerrera, ya sea que seas una princesa, sea lo que sea, Dios nos va a equipar si sabemos aceptar y amar los atributos femeninos con los que Dios nos ha mandado para hacer un impacto en nuestra comunidad y ahora juntas, como mujeres, tenemos que saber aprovechar esto y saber amarnos, amar nuestra feminidad, amar lo que Dios nos ha dado y compartir esto con nuestras hijas y como les digo, con todas las mujeres alrededor nuestro, porque es nuestro deber hacer eso y es tiempo de que nos levantemos como guerreras, como hartas de esta generación, de este plan diabólico, de mujeres manipuladoras, de mujeres Jezebels, que al final del día son mujeres quebrantadas y heridas, han sido tal vez heridas por los propios hombres y por el propio pecado, pero somos nosotras las que con amor podemos ayudarles a ver la realidad y la belleza de la feminidad que hay en Cristo como Él nos mandó y como nos hizo y ese es el mensaje de hoy, quiero motivarlas, quiero empoderarlas para que salgan y para que se sientan amadas, para que se miren, para que amen todo lo que hacen, en cada cosa que estamos haciendo, cada segundo, cada día de nuestra vida, cada grano de arena, cada lágrima que derramamos, cada mañana que nos levantamos, cada lunch que hacemos, todas las cosas que a veces pensamos que no tienen importancia, tienen importancia en el reino de Dios y como les conté la historia de la mamá que hizo los panes de esa mañana para que se multipliquen, nunca sabemos lo que estamos haciendo, pero estamos en guerra y estamos nosotros aportando algo increíble para nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra sociedad, eso es, hermanas, amigas, mujeres, hermosas, las amo mucho, somos una creación divina, hermosa y lo más importante de todo para poder saber nuestra identidad como mujeres es primero saber nuestra identidad en Cristo, así que si tú todavía no has hecho ese paso, no has dado ese paso de aceptar a Cristo en tu corazón como tu salvador personal, como ese rey redentor, es lo primero que tienes que hacer y simplemente lo más, es una oración sencilla pero de corazón y dices Señor en este momento quiero abrir mi corazón, quiero aceptarte, quiero hacerte mi Señor y con eso es todo y después empiezas una jornada hermosa y con todo esto vienen estos reconocimientos de saber quién eres en tu identidad, en tu rol, en la tierra como mujer, así que voy a cerrar en oración y después podemos conversar, Padre amado, gracias te doy por esta mañana Señor, gracias te doy Señor por esta palabra, Padre ni siquiera oré al principio Señor, pero Padre yo sé que tu palabra estaba en mí, Padre amado, lo pude sentir Espíritu Santo y te agradezco que usaste, que me usaste a mí Señor para dar un mensaje y también para mí misma Señor, un mensaje a tantas mujeres Señor que a veces necesitan escuchar que lo que están haciendo importa Señor y que las pocas cosas y los detalles son importantes para ti porque tú estás en los detalles Señor, Padre amado, el día de hoy Señor te quiero pedir que continúes estando con cada una de estas mujeres en la llamada Señor y si está alguien viendo en YouTube, Padre amado y que les muestres Señor grandemente lo que son ellas Señor en el reino, sus cualidades femeninas Señor, todo lo que aportan Padre amado con sus cualidades femeninas Señor y que engrandezcas eso Señor y que hagas que se enorgullezcan y que cada una de estas mujeres Señor seamos una voz, danos Señor valentía Señor, equípanos cuando tienes que darnos una misión Señor porque tú Padre amado eres bueno Señor y si tú vas delante de nosotros Señor, no es nuestra misión, es tu misión Señor y se va a llevar a cabo porque tú vas a usar a quienquiera que vas a usar y si vas a usar a las mujeres Señor para pelear esta guerra de estos días Señor para pelear en contra de estas agendas Señor entonces usa a las mujeres Señor Padre amado te agradezco Señor por los hombres Padre amado por nuestros líderes pues nuestros hombres por nuestros esposos por nuestros hijos por nuestros padres por los presidentes Señor por todos los hombres Señor que tú Padre amado has creado Señor te agradezco por sus atributos masculinos Señor y por cómo el complemento masculino y femenino es perfecto Señor te agradezco por increíble creación y tu plan Padre amado y Señor el día de hoy si hay alguien aquí en la llamada que no ha abierto su corazón a ti Señor Padre entra en su corazón Señor que puedan decir Jesús quiero que entres en mi corazón y quiero dejar ya esta vida que la he controlado yo y quiero darte a ti el control Señor y que esta persona Señor si está viendo en este momento que simplemente repite esas palabras y yo sé Señor que tú vas a entrar en el corazón de aquellas personas te agradecemos Señor y continuamos contigo el resto del día Padre amado en tu nombre oramos Amén